Vale, vale. Siguiente teaser de Fort Nightmares. Y este dice así, las lápidas se estremecen, que no te tiemble el pulso, el círculo se cierra, no te quedes el último. Por lo que podemos ver en esta imagen, vemos a un cubo con una runa, no es un cubo perfecto, así que descartamos los cubos que te convierten en fantasma, entre unas cadenas. Yo tengo dos teorías, la primera que podría llegar a ser un pico y la segunda que podría llegar a ser una mochila, sea para una skin que van a sacar o una mochila de regalo con los desafíos del evento de Fort Nightmares. Obviamente, estos solo son mis teorías y puede ser cualquier cosa, podría llegar a ser un vehículo, un nuevo objeto, nuevo modo de juego, yo que sé, un montonazo de cosas, pero lo más probable que sean una de estas dos, o un pico o una mochila. Y recordaros, ya que ayer salió un teaser, hoy ha salido un teaser, mañana es muy probable que a las 4 tengamos de nuevo un teaser de este evento de Halloween. Porque el martes seguramente llegue con nuevas skins, nuevos contenidos, nuevo modo de juego seguramente, y sobre todo la skin de arma de bazooka de la calabaza. Aunque podríamos llegar a ver más, como la M4 en naranja con la calabaza, o cualquier otro tipo de arma que se les ocurra a la gente de Epic Games. Y esto es todo por el tema del teaser, pero recordaros que posiblemente hoy la isla llegue a Poza Permeable y a las 10 puede que tengamos un evento. Si no es hoy, seguramente sea mañana a la misma hora, a las 10, y va a ser ya obviamente el último evento relacionado con el cubo, y nos va a dar paso ya a la nueva historia para el final de la temporada. A ver que nos traen, así que me despido, nos vemos, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!